Regresamos a Guerrero porque la venta de niñas, como veíamos al principio, es solo una de las muestras de ausencia de poderes en el Estado. Iguala, el municipio donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, sigue sin policías desde aquel 2014. Ni el recién llegado alcalde David Gama se ha librado de las amenazas. La inseguridad se apoderó nuevamente de Iguala. Ahora, la extorsión entre los comerciantes es lo que mantiene en la zozobra a sus habitantes. Aquí en Iguala en este año se ha incrementado mucho, han matado a 14 comerciantes por no querer pagar el cobro de piso. Los comerciantes que sí han pagado el cobro de piso lo han hecho queriendo tener su negocio todavía abierto. Aunque piden mucho dinero y de alguna manera todo eso repercute en la economía de la gente porque le suben de precio a sus productos. Todo esto del cobro de piso es una calamidad porque a la gente pobre no le alcanza el dinero. Desde 2014, Iguala no tiene policía municipal. La seguridad está a cargo de la Guardia Nacional, pero siguen las constantes disputas entre los grupos criminales. Seis alcaldes han gobernado Iguala después de José Luis Abarca. David Gama Pérez llegó a la presidencia municipal producto de una alianza del PRI con el PRD. Sin embargo, el día de su toma de posesión llegó la primera amenaza. Una semana después del hallazgo de los cuerpos frente a su casa de campaña y de la balacera durante un evento cultural, el alcalde aseguró que los hechos no tenían que ver con presiones de la delincuencia. Sin embargo, en un video, el grupo criminal Los Tlacos lo desmitió. Milenio buscó hablar con el Edil, pero no estaba en Iguala. Con imágenes de Jesús Soberanes para Azucena por Milenio, Liliana Padilla. Dicen, pues te digo que hasta ahí en el ayuntamiento ellos ponen empleados, gente de ellos ponen en el ayuntamiento. Entonces está de la fregada. A veces yo pienso que si gente poderosa como es un presidente municipal, gente poderosa como es un gobernador, doblan las manos ante estas personas. Imagínense los ciudadanos como estamos. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. ¡Gracias!